Finalmente es nomás lo que diga la ley, apegados a la ley, estamos empezando a registro de armas, queremos hacer grupos de ganaderos y todo para que al menos, al menos intimiden, no está pegando duro el abijeo, y pues bueno, no para que maten ni mucho menos, al menos para que intimiden, tienen que defender su patrimonio. Finalmente yo creo que es parte de, si nos apegamos a la ley de armas de fuego y explosivos, yo creo que todo está bien. Un ejidatario puede llevar su arma registrada de su casa a su parcela, de su casa a su potrero, y puede tener otra en su casa. Finalmente lo permite, ¿por qué? Pues una autodefensa. Pláticas con el coronel Ayala, lo he platicado con el general Nieto, bien, además lo permite la ley. Por ejemplo, la Sedena vende armas. La Sedena vende armas, pero mucha gente tiene su pistolita y eso, qué mejor que la tenga registrada y está apegado a la norma y a la ley, y que la 14a va y el ejército mexicano sepa dónde está. Yo puedo decirle que hay armas que tenemos de abuelos y de bisabuelos. Yo tengo una pistola que tiene 60 años con nosotros. La tenemos, la historia nos da, como no las usamos, como no las andamos presumiendo, realmente son cosas que están en la casa, son cosas que duran mucho.